donde se ha generado un ataque armado afuera de una farmacia, en la 20 calle avenida principal. Hasta el momento hay dos personas abatidas a balazos y una que fue llevada de emergencia al hospital de la Amistad Japón, Guatemala. Las autoridades dan a conocer de que se estaba generando presuntamente un asalto en la farmacia. En ese preciso momento el guardia de seguridad de la farmacia quiso rebelar el ataque. Le dispararon, le dieron muerte. En ese momento Lobos Grill estaban cerca y llegaron al lugar. Los presuntos ladrones les dispararon y hubo intercambio de disparos. En ese intercambio de disparos los dos presuntos ladrones se resultaron heridos. Uno de ellos quedó abatido a balazos. El saldo, el guardia de seguridad fallecido y uno de los presuntos asaltantes fallecidos en el lugar. Otro fue llevado a la emergencia del hospital de la Amistad Japón, Guatemala con heridas graves. Esta es la información que tenemos hasta el momento. No hay nombres de las personas fallecidas. Más adelante estaremos informando sobre este hecho que sucedió de dos personas asesinadas. Uno de ellos presunto asaltante y otro llevado al hospital de la Amistad Japón, Guatemala. Fueron abatidos por los Lobos Grill, presuntamente aquí en Puerto Barrio. Esta es la información. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, compañero, por la información. Ahí tienen entonces ustedes las imágenes y parte de la especulación que se tiene hasta el momento. Son hipótesis que hasta el momento las autoridades están investigando para esclarecer este hecho. Gracias.